Vean, 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 vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Orjito, porque... Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde ha estado pasando esto, e inclusive ya hay gente que se dio cuenta de clientes. Y, este, híjole, la verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor, para que... Vean, vean, ya le hablé a mi supervisor, para que observara, viniera a ver esto que está pasando, no me cree. Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y, este, no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque, pues, nos da un poco de temor, ¿no? Porque, pues, esto es algo sobrenatural. Pero, vamos, Orjito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!